Hola y bienvenidos un día más a video de Hollywood Bueno, pues... Sí, claro, bueno, sí Aunque en Netflix con actores de Hollywood Hola y bienvenidos a otro maquillaje de Halloween Yo ya tengo el outfit puesto, así que bueno, se los voy a ir explicando para que tengan ideas Pero bueno, antes de empezar, les recuerdo que mi nombre es Karina, para aquellos que no lo saben Y el canal, como aparece acá abajo, es Karel Pab Y bueno, el video de hoy, como pueden ver en el título, es recreando el maquillaje de Sabrina Spellman Y las espantosas aventuras, algo así Es de Chilling Aperture de Sabrina O Sabrina Spellman, no es la de los 90, sino la de los... el 2000... 20, 20, 19, por ahí Y bueno, aunque cancelaron la serie Netflix y ya no las va a seguir produciendo Pues he decidido hacer Sabrina Porque me parece que es sumamente fácil el maquillaje y el outfit Las escalofriantes aventuras de Sabrina Como dice Karina, las escalofriantes aventuras de Sabrina Vale, entonces sin nada más que empezar, voy a empezar explicando el outfit Cómo pueden seleccionarlo Y después hay el maquillaje Y esta vez tenemos peluca incluida que compré en Aliexpress Así que sin más, empezamos con el video Para escoger el outfit que tengo puesto Busqué una camisa de vestir con cuello Que pueden ser estas que están viendo por aquí Vale, un vestido en este caso que fuera más que todo de tiritas Vale Les voy a dejar algunos ejemplos por aquí Y esto fue un cinturón ya que no tenía ningún pañalo para imitar Porque lo que estaba tratando de imitar era este outfit Aunque pueden buscar cualquier cosa Jerséis, faldas de tipo A ¿Sabes? Estas que son así De ella, jerseys, cuellos Jerseys rojos Todo lo que... ¿Cómo te digo? Que evoque como que los años 70 Más o menos, ¿no? Este... Bueno, que evoque esa época estilo retro Correcto, gracias Y bueno, pueden tanto hacer este Como otros que voy a ir poniendo aquí Que también... Ahora es fácil de conseguir este estilo de ropa Porque está de vuelta Entonces, aprovechemos ¿Ok? Y podemos hacer sabrinas Y si son catiras Muchísimas más fáciles Se hacen en los rulos y ya Yo como no Y además me tengo que cortar el cabello Pronto Otra vez Pues me compré una peluca Así que Es eso Ahora vamos al maquillaje Y es un maquillaje normal Sencillo de toda la vida Claro, este... Solo que con labios rojos Estilo vino tinto Y más nada Ella tiene pestañas Postizos Pero de estas puestas Así que yo voy a tratar De ponérmelas más naturales Entonces Vamos a hacernos El maquillaje Y lo voy a poner En bows over Porque estas me gusta Hacerla con música Porque me detiene ¿Ok? Así que Vamos a ello Si me ven viendo hace ya Es porque tengo la cámara Para que se mantenga Espucada Ya estamos de vuelta Y vamos a usar Primero un primer Para que este El maquillaje no dure Por más tiempo Y así mantener también Un poquito la cara Hidratada Una vez que terminemos De aplicarnos el primer Pasamos a la base Que buscamos Nuestro tono De piel Natural En las bases ¿Vale? Y aquí Bueno Van a ver como La aplicamos rápidamente Difuminamos con esponja O con brocha Como se nos sea Más cómodo ¿Vale? Y pasamos al corrector Que normalmente Tenemos que buscar Para iluminar Uno o dos tonos Más Bajos ¿Vale? Menos Que nuestro tono de piel Una vez que la aplicamos En la zona que queremos Iluminosidad Y tapar las ojeras Difuminamos igual Con la brocha Este pasameje Es importante Porque mi piel Es grasa Por lo tanto Siempre tengo que sellar En la zona de las ojeras Siempre debemos sellarla Para que no se nos vaya A los pliegues O arrugas ¿Vale? Y de respuesta Yo sí suelo sellar El resto del rostro Por lo menos Porque como les comenté Mi piel es grasa Ahora voy a usar El bronceador Este es el tono hula Y lo voy a aplicar En un tres En mi rostro ¿Vale? De ambos lados Empiezo desde el medio De la mejilla Para así verme Un poquillo más flaca Y darle un poco De color al rostro Después pasamos al rubor Que estoy usando Estos dos de Benefit ¿Vale? Del Chic Paré Este tiene varios nombres Y lo suelen sacar Año tras año Y lo aplicamos Igual en las mejillas Un poquito de color Porque ella no tiene Tanta Rubosidad Es la piel Luego pasamos al iluminador Que lo voy a usar En el punto donde quiero Iluminar Que es la nariz El arco de la nariz Y arriba La parte alta De las mejillas ¿Vale? Y las cejas Por ahí más o menos Y el arco de cupido Suelo ser Es lo que suelo Iluminar ¿Vale? Una vez que terminamos Con el iluminador Pasamos a Las cejas ¿Vale? Estas cejas Las voy a hacer Un poquito más pobladas Porque Sabrina Spalman Tiene las cejas pobladas Entonces las voy a engrosar ¿Vale? Porque igual Las tiene más gruesas Que yo A mí me faltan pelos A partir de la mitad Hacia el rabillo Entonces es donde voy a engrosar Y voy a añadir Pelillos ¿Vale? Con estos tres lápices Que van a estar usando Este voy a estar Aplicando Difuminando Aplicando Hasta que quede El resultado Que quiero Y en esta ocasión Les recomiendo Buscarse Una imagen Y hacer Y repetir Los pasos Hasta conseguir La ceja Que quieren Porque vean Que es sumamente Sencilla Luego paso A la máscara De pestañas Que voy a usar La máscara De pestañas Que más me las alarga Porque como dije Ella tiene Pestañas postizas De estas Que son extensiones De pestañas Creo que se llama Actualmente Entonces Como yo no tengo Extensiones De pestañas Voy a lograrlo A través de la máscara De pestañas Porque también Se puede hacer Sabes Lo que sí Es que hay que Quitarse bien Porque esto es además Máscara de pestañas A prueba de agua Y yo en mi casa En ese momento Cuando me lo puse No tenía Desmaquillante A prueba de agua Muy bien Así que No hagan eso ¿Ok? Consejo Antes de Provenerse Máscara de pestañas Vean que tengan Desmaquillante Porque es importante Desmaquillarse Luego paso A la prebase Que estoy usando La de Van De put a lid on in Lo aplico Porque como Vuelvo y repito Mi piel es grasa Y mis párpados Es más ¿Vale? Entonces Voy a hacer Eso Aplico este color Que es casi Al mismo tono De mi piel En el ojo ¿Vale? Porque es lo que estoy buscando Un maquillaje Sumamente sencillo En los ojos Entonces Buscar su tono De piel ¿Vale? Y Agarrar Labial rojo Pueden agarrar Vino tinto O pueden agarrar Este rojo Y con un poco Del franguesa Que es el que estoy poniendo Y nos maquillamos Nuestros labios Tranquilamente Si ven aire Es que ese día Tenía calor Y tenía El ventilador Puesto ¿Ok? Así que Por eso ven Muy bien De mi cabello No es que hay Ningún fantasma No se preocupe I am having a spoon I am having a spoon I am having a monitor Y aquí está El resultado La peluca es gris Porque pensé Que venía blanca Pero bueno Vino gris Y este lado Entonces es que Ahí Pero bueno Es este El resultado Como ven El maquillaje Es sumamente sencillo Lo que me puse Más grande Fueron las cejas Porque sus cejas Son más Pobladas Pero es así Y bueno Listo Para que vean Que es sumamente Sencillo Hacer este maquillaje Solo necesitan Una peluca Y listo Si te gusta Este tipo De videos Y quieren Ver más de Halloween Más seguido Fuera de Halloween Recuerda dejarlo En los comentarios Darle a me gusta Compartirlo Con tus amigos Y amigos Y nos vemos En el próximo video Bye Te voy a dejar Mi cara flotando Por aquí Para que te suscribas Más rápidamente El último video Que subí al canal Y uno que voy a escoger En la edición Para que tenga Más opciones Y ahora sí Hasta el próximo Más opciones Más opciones